¿Qué es la amenaza de invasión militar de los Estados Unidos de Norteamérica? El 80% de los venezolanos, impresionante. Hay la Unión Nacional en torno a la defensa de la paz, rechazando el intervencionismo. El 86% de los venezolanos quiere que los asuntos nuestros sean resueltos a través del diálogo. 86% apoya el diálogo para atender los verdaderos problemas de Venezuela y que sean resueltos entre venezolanos y venezolanas. No hay intervención de nadie en el mundo.